La vida Usted preguntará por qué cantamos Si los nuestros quedaron sin abrazo La patria casi muerta de tristeza El corazón del hombre se hizo añicos Antes de que explotara la vergüenza Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando Y cuando el río suena, suena el río Cantamos porque el cruel no tiene nombre Y en cambio tiene nombre su destino Cantamos porque el niño y porque todo Y porque hay un futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos quieren que cantemos Si fuimos lentos como un horizonte Si aquí quedaron árboles y cielos Si cada noche siempre fue una ausencia Y cada despertar un desencuentro Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque llueve sobre el surco Ni somos militantes de la vida Ni somos militantes de la vida Ni somos militantes de la vida Ni porque no podemos ni queremos Dejar que la canción se haga ceniza Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota Cantamos porque el sol nos reconoce Y porque el campo huele a primavera Y porque en este valle o aquel fruto Cada pregunta tiene su respuesta ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta?